Hola, amiguitos míos, aquí estoy de vuelta en mi casa después de haber pasado por el juicio que creo que ha marcado un antes y un después en mi vida, probablemente Tengo muchísimas cosas que explicar, fue un juicio de cuatro horas y pico y hay cosas que voy a dejar para otros vídeos, como por ejemplo el hecho de que a la salida del juzgado me puse a bailarle un baile del fornite a la prensa Y cuando le metieron estaban todos cabrados en plan de Y se permite bailar, ¿cómo puede hacerlo? Claramente es culpable, mirad En fin, el por qué lo hice lo explicaré en otro vídeo pero básicamente el punto es que sabía que iban a manipular todo lo que iba a decir así que fui a reírme de ellos principalmente pero sobre todo lo grabé todo en mi móvil porque lo han ido recortando, lo han publicado, recortado y pienso publicar las grabaciones completas de esas entrevistas para que veáis como manipulan Es flipante Y por eso también vengo a hacer este vídeo porque el juicio fue un juicio a puerta abierta ¿Qué quiere decir esto? Que la gente podía entrar a verlo Habían como 20 y pico personas de público Y lo que ha sucedido con esto es que la prensa ha aprovechado para manipularlo todo lo que se dijo en el juicio y sacarlo de contexto lo máximo posible Y por eso os vengo en este vídeo a hacer un resumen Por ejemplo, la prensa se pusieron a decir ¡Oh! ¡Dalas lloró en el juicio! No es verdad del todo Lo que sí que es verdad es que al final del todo cuando ya el juicio terminó justo cuando terminó fue una liberación en ese momento de sentimientos como ¡Buf! ¡Ya terminó! Y entonces lloré un poco No porque el juicio hubiera salido mal sino porque había sido tanta presión durante 4 horas y pico más todo lo que iba viviendo estos días más todo lo que iba viviendo estos dos últimos años En fin, hay muchos motivos por los que me puse a llorar en ese momento No fue ni mucho menos por lo que quiere hacer la prensa creer de que me salió mal el juicio o que creo que voy a la cárcel, eso es ridículo Y creo que en el futuro también haré un vídeo comentando por qué pienso que lloré en ese momento y qué es lo que me vino a la cabeza en ese momento para llorar Así que quedan dos vídeos pendientes en el futuro Tanto el de la prensa como el de por qué lloré Bien, la prensa ha manipulado muchísimo las cosas que se dijeron en el juicio y las han cogido con pincitas para luego exponer lo que les interesaba y hacerle ver todo un aire muy asqueroso No digo que todo el mundo lo haya hecho pero el 90% de los artículos de prensa y las noticias de prensa han sido asquerosos De verdad, repulsivos No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de hacer eso Por ejemplo, en la sexta dijeron que yo reconocí haber tenido videollamadas con la niña y que además la invité a cenar Hombre, eso suena fatal pero horrible contándolo así Y es lo mismo de siempre En parte dicen la verdad pero no están diciendo la verdad Porque lo que yo dije en el juicio fue que hablamos una vez por Skype poco rato porque me contaba sus problemas familiares de que la madre la estaba maltratando según ella y por lo único por lo que hablé con esta chica un poquito más y fue error definitivamente porque no tendría ni que haberle dicho absolutamente nada desde el principio así me hubiera errado todo esto por yo querer ayudar es por lo único por lo que realmente estaba manteniendo conversaciones con ella y eso lo dejé clarísimo durante todo el juicio y después lo de ir a cenar eso lo han explicado como les ha dado la puta gana fue un día durante una firma de libros estaba con el equipo de la editorial y a través de una persona de la editorial le dije que le dijera que se viniera con nosotros que estábamos dentro de las oficinas un rato y con su grupo de amigas no en plan como que ir a hacerlo verde uy una cita con ellas solas no y el motivo por qué es porque me bueno ocurre muchísimo no sé si lo sabéis muchísimos fans me vienen con sus problemas contando y lo cierto es que después de todas las malas experiencias que he tenido ya no les no no me sale hacer el mismo tipo de caso personal porque sé que después muchos lo van a usar para usarlo en mi contra en este nivel pero en aquella época que tenía yo 21 años ahora tengo 25 si alguien me venía y me contaba oye mi madre me maltrata pues yo intento ayudar en la medida de lo posible de hecho intenté hablar con su padre para poderle contar que su madre que estaban separados estaba haciendo supuestamente un maltrato sobre la hija en fin es un gusto poderlo contar todo la verdad menos mal que el juicio era abierto ahora bien aclarado esto voy a resumir lo más posible los puntos tal vez más importantes del juicio probablemente me olvide de muchos porque eran 4 horas y pico así que seguramente sacaré otro vídeo explicando detalles concretos y siendo más específico en cada cosa dejadme en los comentarios cualquier pregunta que tengáis y lo haré en el juicio me juzgaba la audiencia provincial de Madrid si no me equivoco con los nombres y eran 3 magistradas he visto mucha gente en los comentarios diciendo tonterías en plan de ay que por qué me juzgan todo eran mujeres en el tribunal bla 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 eso que tiene que ver da totalmente igual de hecho yo desde mi punto de vista me siento contento de que me hayan juzgado esas 3 magistradas porque pienso que sobre todo la actuación en la que la presidenta ha llevado durante todo el juicio ha sido impecable de verdad habían momentos de confusión absoluta de que no había ningún sentido con lo que estaba diciendo una gente y otra y ha salido parar y poner los puntos sobre las sillas y decir lo que sí y decir lo que no desde mi punto de inexperiencia absoluta porque yo no soy juez y no soy abogado pienso que el juicio ha salido muy bien porque todo se ha mostrado tal cual era la verdad y ha quedado clarísimo muchísimas cosas así que de verdad toda esta gente que dice ay que le juzgaban 3 mujeres de verdad que coño ojalá poderos enseñar el video del juicio de verdad fue una actuación impecable y una gran profesionalidad me siento muy contento de que me hayan juzgado esas 3 personas muy contento y ahora voy a proceder a explicaros un resumen de por qué pienso que ha ido bien el juicio puede que algún dato no lo esté diciendo bien puede que después rectifique no lo sé han habido muchas cosas eran 4 horas y pico voy a intentar explicarlo lo mejor posible lo que se me estaba juzgando aquí era por dos delitos uno el supuesto abuso sexual de una chica de 14 porque creo que en ese momento era de 14 y yo tenía 22 me parece y por la corrupción de menores que suena fatal Dios que consiste básicamente en proponer mantener relaciones sexuales todos los periódicos que veáis diciendo ella tenía 13 años y él 25 es mentira porque ha ido pasando el tiempo y ella ahora no sé si tiene 16 o 17 no lo tengo muy claro yo tengo 25 y nos vamos a referir a ella que es la única que importa como L como un death note punto 1 los hechos descritos por L fueron extremadamente vagos con esto que quiero decir no hubo ningún tipo de explicación lo más mínimamente detallada en prácticamente ninguna de las declaraciones en plan de fuimos a no sé dónde en concreto pasamos por tal sitio hablamos de tantas cosas no sé según ella creo que eran estuvimos 3 o 4 horas juntos en los que en esas 3 o 4 horas tuvimos no sé cómo llamarlo abusos sexuales y en todo el rato no fue capaz de describir prácticamente ningún detalle y cuando le preguntaban por detalles no sabía nada prácticamente me dio a mí la sensación de que estaba leyendo de forma literal lo que ponía en el escrito de acusación que era sí me realizó tocamientos en la zona era como todo muy guionizado en mi opinión para mí cuando describes algo que te ha pasado pues yo que sé dices en plan de pues estuvimos en esta zona del parque y entonces nos fuimos luego más o menos después a no sé dónde y estuvimos hablando de tal cosa que qué hablas durante 4 horas o 3 horas puedes hablar de muchas cosas coño estás tanto tiempo con una persona describes algo ¿no? pues todo era muy vago todo era muy gris todo era muy difuso el punto 2 y creo que es de los más importantes es que mi abogado le preguntó a L sobre un tuit que ella puso días antes de denunciarme y era un tuit público que ponía algo así como eh ay Dalas cuando vas a estar por Madrid cuando es la firma de Madrid que quiero verte jaja algo del estilo y según ella en su declaración había roto conmigo que no tiene ningún sentido porque no puede romper nada si no teníamos ninguna relación pero bueno es lo que decía ella y luego además estaba por público diciendo eso de jaja quiero verte y cuando le pregunto ella dijo en plan de a ver eso puede ser por dos cosas y luego dijo ah no no eso es porque yo estaba intentando recrear pruebas dijo eso esas palabras concretas las recuerdo estaba intentando recrear pruebas eso es algo que yo se me me quedé con la boca abierta cuando lo dijo porque fue como un momento básicamente lo que está diciendo es que está intentando crear pruebas porque si ya tuviera esas pruebas que supuestamente tiene que no tiene y eso lo hablaremos ahora porque iba a necesitar recrear pruebas yo no sé si se dio cuenta en ese momento pero para mí por lo menos el decir estaba intentando recrear pruebas es decir que estabas intentando sacarte unas pruebas de la manga cuando si se supone que ya tenías porque ibas a intentar volverlas a crear pero en su declaración hubieron más cosas que me quedé en plan what se supone que nos vimos el 8 de febrero de 2016 y quedó en todo momento constante que ese día yo iba por la mañana a Madrid y volvía por la noche quedé con ella en la estación de Atocha que es la estación más concurrida de España hay muchísima gente en esa estación y ella dijo que supuestamente yo le dije que íbamos a mi hotel no sé a jugar al parchís ¿vale? pero aquí es donde no tiene ningún sentido la historia y es si yo iba por la mañana y volvía por la noche ¿por qué iba a tener yo un hotel? eso en primer lugar porque yo iba solo a reunirme con la editorial y volvía os explico para vosotros ¿vale? por qué quedé con ella y es que en la firma cuando vino solo la vi dos veces en mi vida no pude firmarle el libro porque llegó muy tarde y entonces por mensajes se puso a decirme ay que no me pudiste firmar el libro bla 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 y como que me insistió al final se di y le dije mira vente un momento te lo firmo y te vas en teoría al principio iba a venir con una amiga pero al final vino sola y eso es todo lo que fue la vi le firmé el libro hablé con ella un momento y se fue no es algo que hubiera hecho pocas veces o no hubiera hecho antes con otros fans de hecho en prácticamente todas las firmas me tocaba antes o después de las firmas hablar con fans que eran amigo de alguien de la editorial que quería que le firmara el libro así que era como bueno mira no me importa que dar un momento y te lo firmo pero por qué si yo quería llevarla a mi hotel que no tenía hotel porque no tiene ningún sentido yo iba a volver al mismo día porque iba a quedar con ella en medio de la estación de Atocha que repito es una de las estaciones con más gente de España o la que más creo que es evidente que no tiene ningún sentido de hecho si vas a todos los hoteles que habían en Madrid el 8 de febrero verás que no tengo reserva en absolutamente ninguno imposible ahora bien según cuenta ella se supone que ese día estuvimos como 3 o 4 horas y abusé de ella en el parque en medio del parque también esas otras en medio del parque más emblemático de Madrid y de España está lleno de gente hasta las tantas de la madrugada pero yo como que no soy poco conocido pues me pongo a abusar de una chica en medio del parque ¿sabes? y es donde viene la siguiente falla terrible en su argumentación y este es el punto 3 y es que desde que ocurrieron los hechos hasta que ella denunció los hechos supuestamente ¿vale? recordemos ella no se lo contó a nadie no lo contó a nadie ni por trauma ni tampoco por halago me explico si ella hubiera tenido algún tipo de trauma por cierto nunca recibió atención psicológica de ningún tipo y de eso me enteré ya en el juicio se pasa 4 meses sin contárselo a nadie y si hubiera sido por halago en plan de que se hubiera sentido halagada de haber tenido algo conmigo pues ni que sea se lo hubiera contado a una amiga yo que sé algo así es como lo más común ya se lo estaría contando a todo el mundo no contó nada en 4 meses hasta que empezó a tener relación con mi Are mi ex y entonces ocurrió todo lo del grupo que ahora hablaré pero más aún y más importante es que en las conversaciones que tiene conmigo no se menciona en ningún momento nada de esa situación es decir inclusive si no hubiera querido contar a absolutamente nadie en ningún momento como es posible que habían veces que cuando directamente estaba hablando conmigo no se menciona en ni un solo momento nada de ese supuesto episodio en el parque donde abusé de ella me explico y aquí viene también un punto muy divertido entre comillas y es que hubo un momento en el que mi abogado le hizo la siguiente pregunta le dijo ¿reconoce usted el grupo de chat llamado Tim Miare? eso fue muy fuerte porque Tim Miare es como se llamaba el grupo que tenían ellas montada de chat para toda la conspiración conspiración que los medios no paran de poner entre comillas y lo hacen ver como si fuera una gilipollez mía cuando es muy real y ha quedado probado en todo momento que ese grupo existió y que había gente dentro de ese grupo poniéndose de acuerdo para decir las cosas como tenían que decirlas y para mentir y en el momento en el que se le mencionó ella respondió no voy a responder a esa pregunta después de quedarse así como oh my god y no sé si lo sabéis pero el único que tiene derecho a no responder a preguntas soy yo por cierto las respondí todas solo el acusado tiene derecho a no responder esas preguntas y cuando dijo que no iba a responder a esa pregunta la presidenta de la audiencia creo que se llama le dijo no 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 tienes que responder se pasó un ratazo y no me acuerdo siquiera de que fue todo lo que dijo pero con todo desvaríos no me acuerdo muy bien así que tal vez hable de esto más adelante porque tendría que ver de nuevo la grabación para recordar exactamente que es lo que dijo porque se lió dijo empezó primero a venir por aquí luego por allá no sabía ni qué decir en mi opinión bien y por esta parte termino el resumen muy resumido tengo que hacer esto muchísimo más extenso son cuatro y así pico de juicio sobre la parte de las declaraciones de L que es la persona que me acusa de todo lo que me quieren llevar a la cárcel en las declaraciones de la policía y siguiente punto la policía no dijo prácticamente nada relevante excepto el punto en el que mi abogado les preguntó ¿ustedes han comprobado la autenticidad de estas capturas aportadas? el policía empezó a hacer una retahila rara empezó a decir bueno esto nos lo pasa la madre de la ex que a través de la abogada nos manda unas capturas y dice al final pero no la verdad es que no se comprobó la autenticidad de estas capturas y le pregunta ¿y posterior a la denuncia se comprobó la autenticidad de estas capturas? y dijo pues no la verdad es que no ni por parte de receptora ni por parte de emisora no se comprobó absolutamente nada es decir que hasta donde se sabe todas las cosas que aportaron podrían ser perfectamente imágenes modificadas sin mayor relevancia pero hasta donde yo sé además de eso las cosas que se aportaron ni siquiera eran nada relevante si no recuerdo mal porque no sé si lo he visto todo pero creo que todo lo que aportaron tampoco era algo con relevancia ninguna esto la prensa no lo cuenta no cuenta ni lo de las declaraciones sin sentido de L ni tampoco cuenta que la policía dijo que no se comprobó la autenticidad de nada de eso siguiente punto el supuesto día donde supuestamente estuve tantísimas horas abusando sexualmente de ella en la estación más concurrida de Madrid y en el parque más concurrido de Madrid lo chungo es que yo estuve hablando con bastante gente y estuve ese día con más gente del trabajo pero este juicio concretamente fue como testigo mi amiga Naya porque en ese día concreto estuvimos hablando prácticamente todo el día desde la mañana hasta la tarde y encima por la tarde estuvimos directamente hablando por teléfono y no solo fue al juicio a declararlo sino que además fue con las pruebas con las conversaciones y con las horas de las llamadas a demostrar que yo no estuve tres o cuatro horas abusando sexualmente de nadie y eso quedó probado también en este juicio declaró Miare como no y al principio de las preguntas para saber quién era este testigo y por qué venía a declarar ella dijo que me había denunciado por violencia de género y entonces mi abogado lo dijo muy bien fue muy curioso escucharlo porque le preguntó acerca de cómo fue esa denuncia porque esa denuncia no fue cualquier denuncia fue una denuncia a través de violencia de género por pérdida de clientes y reclamando una indemnización millonaria y cuando mi abogado le dijo lo de que sí una indemnización millonaria es lo que estabas pidiendo ¿verdad? Miare se puso como cabreada se puso muy cabreada se puso a decir no sé qué tiene que ver esto con el caso y entonces la presidenta de la audiencia la magistrada que estaba en el medio le dijo eh tiene que responder porque esto es para valorar su fiabilidad o su credibilidad como testigo es decir le puso los puntitos sobre las sillas donde tocaba y esto no lo oiréis en la prensa así como dato curioso al principio del todo Miare en cuanto cogió la llamada me dio la sensación de que se puso como a medio sollozar se puso a hacer como algo raro como que está intentando forzar el lloro y después paró no me quedó muy claro que fue lo que fue igual simplemente estaba tosiendo pero juraría que estaba como sollozando en plan como que iba a llorar no sé no lo entendí muy bien eso bien luego hubo otra declaración de una de las chavalas del grupo que en su día gracias a ella fue por la que supe toda la mierda que estaban planeando y fue ella quien me pudo enviar todas las conversaciones de mierda sobre el grupo que estaban haciendo de conspiración que repito quedó más que probado ya está bien de la prensa poner conspiración entre comillas porque claramente lo ha sido desde un primer momento ella publicó un texto en twitter explicando todas las burradas que estaban haciendo y me da la sensación de que han vuelto a contactar con ella para cambiarla de bando otra vez y entonces un tweet que llevaba publicado en su cuenta desde 2016 ella lo borró pero podría haberse callado la boca y no decir cuando lo borró pero coge y dice todo lo que pone en ese tweet es mentira es mentira lo borré ayer entendéis lo que estoy diciendo ¿no? es mentira pero lo borré ayer será porque ayer contactaron conmigo y me dijeron oye borra esto que nos estás desmintiendo a todas en el juicio en fin otro punto interesante es que declararon los dos padres de L y al parecer ninguno de ellos había visto nunca ninguna de las conversaciones en las que supuestamente L demuestra que yo abusé de ella porque básicamente supongo que las conversaciones no existen y por esos motivos resumidos repito fue un juicio de cuatro horas y pico hay muchísimas más cosas que pasaron algunas graciosas como una intervención de un juez que fue muy graciosa pienso que esto da para explicarlo en más profundidad pero bueno de momento creo que estos son mis motivos por los que yo pienso que el juicio ha ido muy bien tal vez me equivoque ¿vale? tal vez me estoy equivocando y tal vez al final me condenan espero que no la verdad pero en mi opinión salió muy bien el juicio se mostraron las cosas tal cual eran se vio la verdad y para mi se vio de forma muy explícita y en general estoy muy contento con el resultado confío muchísimo en la justicia confío en que todo va a salir de la manera más justa posible confío muchísimo en el criterio de las magistradas sinceramente porque en todo momento supieron entender todo lo que estaba pasando no hubo ninguna confusión con ellas y no sé pienso que no podía juzgarme un organismo superior porque es la audiencia provincial de Madrid esto no es un juez cualquiera que acaba de llegar a juez esto es la audiencia provincial creo que superior a esto solo existe el supremo me parece no estoy seguro y yo realmente creo que ha salido muy bien la verdad pronto os explicaré más noticias os explicaré más detalles sobre cosas concretas esto era solo un resumen y sobre todo por favor si veis a la prensa mintiendo por ahí y diciendo burradas decidles que son unos mentirosos porque son unos mentirosos y unos manipuladores de mucho cuidado no sé para qué el juicio se hizo con puertas abiertas y al final van a decir lo que les dé la gana así que es todo por el vídeo de hoy nos vemos muy pronto por cierto grabé toda la experiencia de ir al juicio y volver y creo que lo pondré a modo de vlog porque se me nota las emociones de ese momento y creo que es algo que nadie nunca ha hecho antes asistiendo a su propio juicio donde le quieren condenar a cinco años de cárcel es como te van a destrozar la vida y creo que es algo interesante de ver y que con los años creo que yo mismo iré a verlo a ver qué es lo que estaba pasando en aquel momento conmigo mismo no olvidéis suscribiros al canal de Adas Sin Filtros y también al canal principal y como siempre hasta mañana amiguitos míos